hola hola muy buenas a todos 1800 clavaos aquí puntualidad española bueno la amigos hola a todos los que estáis ahí gracias por estar ahí vamos a iniciar este encargo que nos han hecho los seres de luz de alta vibración para ayudar a elevar la vibración de la conciencia colectiva para llenar de amor ese gregor que estamos creando entre todos sin querer y de esa manera ayudarnos a todos a sentirnos mejor a tener a tener pensamientos más elevados a tener emociones más elevadas y a dejar de crear más miedo que ya sabemos que el poder del miedo es x pero el del amor es mucho más grande para ello nos ha el encargo es que entre todos ayudemos a que descienda la energía arco iris la luz arco iris que es la luz de la nueva tierra la luz de la nueva tierra que es la que nos va a ayudar a alinearnos con eso yo recuerdo que cuando yo me abría el mundo espiritual allá por el año 2007 y acudí a lugares donde la gente hablaba de que en el año 2012 íbamos a íbamos a ascender a la quinta dimensión iba a existir la tierra nueva y la vieja tierra y yo decía yo quiero estar en la nueva y yo le preguntaba ya cuando empecé a comunicarme con mis guías les preguntaba oye y yo en qué tierra estaré y ellos me decían tú estarás en las dos y no comprendía muy bien que quería decir eso ahora en estos días entiendo perfectamente que con nuestra intención que con nuestro pensamiento podemos elegir estar en la vieja tierra o estar en la nueva te sitúas en el miedo o te sitúas en la confianza y en el amor que quiero decir con confianza con confianza quiero decir confianza en que tu alma sabe lo que está haciendo en este momento tu alma sabe el camino tu alma sabe que es lo que que es lo que está en tu propio camino que es lo que tienes que vivir y la propia vida es sabia y sabe que lo que está sucediendo es lo que en este momento tanto tú como la humanidad necesita y necesitamos para evolucionar para evolucionar para comprender para soltar para empezar a crear desde el amor y no desde el miedo para empezar a tomar decisiones conscientes es una gran oportunidad a pesar de todo lo negativo que nadie lo niega que lo tenga a pesar de todo lo negativo es una gran oportunidad de reflexionar es una gran oportunidad de mirar adentro es una gran oportunidad de replantear te quién eres qué quieres ser en este momento y qué quieres ser de aquí en adelante entonces desde esa perspectiva esta meditación creo porque la vamos a canalizar ahora y sólo sé que es ayudar a que defienda la luz de la nueva tierra para que nos alineamos con ella creo que nos va a ayudar a sentir esa esa luz y a tomar decisiones desde el corazón eso a nivel personal a nivel colectivo va a ayudar a que esa luz arco iris se haga cargo de ese egregor y lo envuelva en amor todos sabemos que el poder del amor es infinito y se nos está invitando en este momento a elegir ser amor en vez de miedo y desde este punto es el que vamos es desde donde vamos a comenzar ahora primero con una canción de víctor es una canción canalizada que nos va a empezar a ayudar a abrir el corazón para poder realizar la meditación con mucha más conexión así que cuando tú quieras víctor es que además de cantante está haciendo de técnico de eso estoy un poco loco con el tema pero vale lo tengo controlado perfecto cuantos días soñaste con tu recuperación cuantos días velaste por tu elevación cada día que pasa una oportunidad de mostrar tu belleza y de dejarte guiar una voz desde adentro quiere llevar el control a su vez sentimientos que te guían con amor todo lo que te pasa trae algo para ti solo hay que permitirlo y los ojos a abrir puedes afrontar todo lo que llegue a ti no te tumbarás si tú crees en ti puedes manejar cualquier situación siempre que la afrontes desde el corazón cosas bellas gratas hoy te quieren mostrar que lo estás haciendo bien que estás en tu lugar cosas que te apartan de tu serenidad pueden ser tus pruebas para evolucionar confía en la verdad que sientes hoy en ti que sientes hoy en ti da los pasos hoy y no los dejes ir sabes cuál es cuál comienza a sonreír porque esa es la fuerza que te anima a vivir deja que todo lo que llegue te enseñe para que deja que todo cuanto temes te ayude a crecer deja que la vida que hoy tienes ante ti te haga ver que en realidad la puedes asumir y para ser feliz solo hay que dejar que todo llegue a ti y entonces aceptar que puedes afrontar todo sin dudar y así recuperar en tu interior la paz la paz solo llegará cuando creas que sí que estás en tu lugar y te abras a vivir emociones sin parar tu corazón abrir tu corazón abrir y entonces aceptar la vida que está aquí para ti y que te quiere mostrar que puedes afrontar todo lo que llegue a ti no te tumbará si tú crees en ti puedes manejar cualquier situación siempre siempre que la frontes desde el corazón desde el corazón preciosa canción que viene perfecta para este momento bueno pues vamos a empezar con la meditación te recomiendo que estés en un lugar tranquilo porque si te estás alejado más o menos de ruidos externos te resultará mucho más fácil concentrarte vamos pues vamos pues cierra los ojos y prepárate para relajarte respira 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 siente como toda tu atención se concentra en el presente al observar tu respiración simplemente simplemente observa como tu cuerpo se expande al inhalar y como se contrae al exhalar en la respiración siente la serenidad que te aporta siente la serenidad concentrarte en la respiración en la respiración solo existe el momento presente aquí y ahora el lugar donde tú estás y el momento en el que estás usa el poder de tu imaginación para ir siguiendo las pautas que te iré diciendo simplemente imagínate en las situaciones que te plantearé imagina que desciende un tubo de luz desde la fuente la gran luz original que es el origen de la vida ese tubo de luz surge desde arriba y te envuelve y desde ti pasa al interior de la tierra conectándose con el corazón del planeta imagínatelo te encuentras inmerso en ese tubo de luz que conecta el cielo y la tierra un baño de luz violeta desciende desde el cielo en el interior de ese tubo de luz y va envolviéndote por completo absorbiendo de ti todas las emociones y todos los pensamientos de baja vibración que hayas podido tener en los días pasados o en el día de hoy esa luz violeta que desciende desde la fuente para ayudarte absorbe la densidad y la convierte en luz dorada de manera que pensamientos y emociones de baja vibración están siendo transmutados en este instante en este instante siente la liberación esa luz violeta despeja tu mente tu cuerpo y tu aura tu cuerpo los esp Article ahora en ese interior en ese tubo de luz en ese interior interior de ese tubo de luz, vas a sentir como desciende en este momento la luz arcoíris, se abre para ti desde la fuente y empieza a llegar hasta tu chakra corona, la parte superior de tu cabeza, entrando en ti poco a poco, luz arcoíris de vibración infinita, que te conecta plenamente con la luz de la nueva tierra, siente la vibración de esta luz como va entrando poco a poco en tu cuerpo, descendiendo desde tu cabeza hasta tus brazos y tus piernas, pasando por el interior de tu cuerpo y dejando en él su vibración que activa la luz de tus células. Siente el amor que trae con ella. Siente como te reconecta con tu origen, con tu verdad original, siente como despierta a tu alma. La luz arcoíris es la luz de la nueva tierra, está aquí disponible para ti, solo tienes que sumergirte en ella, todo tu cerebro se llena de luz arcoíris, tu glándula pineal se despeja, y vuelve a conectarse plenamente con tu yo superior, restaurándose la unidad entre tú y la fuente, por completo. Es este el instante en el que la luz de la fuente, o Dios como quieras llamarlo, te habla directamente a ti, para realizarte un encargo, siéntelo, escúchalo. Música 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 Lleva ese mensaje, el que te ha entregado la luz original, llévalo hasta tu alma en el centro de tu pecho, y siente como desde ahí se expande por toda tu alma en el centro de tu alma, y siente como desde ahí se expande por toda tu aura. Música 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 La luz arcoiris, continúa descendiendo desde la fuente de manera incesante, bañando tu cerebro, tu cuerpo y tu aura. Música Música Siente como te nutres de ella, como te alineas plenamente con ella, Música Música Como bailas en ella, Música 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 El tubo de luz en el que te encuentras, va a expandirse ahora poco a poco, Música Música Llevando luz arcoiris, a toda la tierra, esta luz arcoiris, a toda la tierra, esta luz arcoiris, Música Música Es inmensamente respetuosa con la voluntad de cada ser, con el libre albedrío de cada ser, se expande desde ti, generando una invitación a alinearse con ella. Música 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 generando una llamada a todas las almas la luz arcoíris invita a despertar siente como se expande como va llegando a todos los lugares desde el cielo hasta el centro de la tierra poco a poco cada tubo de luz de cada una de las personas que estamos realizando esta conexión se van uniendo para generar juntos la fuerza de la unidad el tubo de luz que tú expandes se acerca al tubo de luz que expanden los demás y nos convertimos en un solo ser en una sola conciencia que unida engloba la intención de luz de todas las demás que participamos aquí y ahora somos uno y ahora se manifiesta se abre la luz arcoíris por completo para nuestro planeta y la luz original nos envía su manto de amor y conexión a través de la luz arcoíris siéntelo y la luz arcoíris Amén. 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 Recuerda, recuerda que eres luz, recuerda que eres amor, recuerda que el amor libera, y genera más amor, hermano, recuerda que puedes elegir, crear la nueva tierra, con tus pensamientos con tus actos con tus palabras hermano recuerda emitimos ese mensaje desde el corazón para toda la humanidad y ahora entre todos los que estamos participando en esta conexión vamos a enviar amor amor desde el alma amor lleno de luz arcoiris alegre que ha creado la humanidad durante estos días vamos a enviarle amor con nuestra intención con nuestros pensamientos y si lo deseas también con tus palabras te amo te amo te amo te abrazo te abrazo te abrazo entre todos lo acunamos como si se tratara de un bebé recién nacido llenándolo de amor desde el alma entre todos como un solo ser entregamos amor incondicional a esa creación humana puedes crear con tu imaginación y con tu pensamiento la realidad que deseas unido a todos los que estamos aquí y ahora conectados imagina que el egregor se transforma en luz dorada a la luz y en luz y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Abre tus manos hacia el cielo y recibe en ellas la luz arcoiris para descenderla entre todos hacia el interior de la tierra. Desciende lentamente esa luz que la fuente nos entrega. Pásala al corazón del planeta. Colocando tus manos hacia la luz arcoiris para descenderla. Gracias por ver el video. Por todo lo que me aportas. Llena de luz arcoiris. Y cuando tú lo sientas. Llévate las manos al corazón. Sintiendo como esa luz arcoiris pasa también a tu alma. Y se instala en ella para quedarse. Bienvenido a la luz arcoiris. Bienvenido a la luz arcoiris. En este momento. Para la humanidad. Y para la tierra. Respira profundamente. Y empieza a moverte poco a poco mientras das las gracias a la tierra y a la fuente. Y a los seres de luz de alta vibración que nos han ayudado en esta conexión. Gracias a todos los hermanos que habéis participado. Poco a poco que cada uno vuelva a sí mismo. A concentrarse en su cuerpo. En su propia energía. En el lugar donde ahora está. Respira. Mueve tus manos. Mueve tus pies. Y tus brazos. Tus piernas. Y despliega tu mejor sonrisa. Recuerda que la luz arcoiris. Vibra en la alegría. Cuando así lo sientas. Abre los ojos. Perdina. No. 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 Amén. 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 Me siento profundamente emocionada en este momento. Estoy súper agradecida a todos vosotros, los que estáis en Facebook, los que estáis en Instagram. esta conexión la vamos a colgar en el canal de YouTube para que otras personas puedan hacerla también la colgaremos en Facebook si queréis compartirla para que más personas se unan gracias muchas gracias entre todos podemos crear la tierra que deseamos con la energía apropiada que es la confianza, el amor y la unidad un besito fuerte a todos, que vaya muy bien y hasta la próxima adiós había como guardar un besito fuerte a todos 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 un besito fuerte a todos